Tanta música que sale de Argentina Cuando yo comenzaba este canal Cuando comencé con la segunda parte de este canal Que era más que todo reacciones al rock argentino Yo hablaba con Cristian Que fue el que me apoyó Y desde el principio me ha dado ideas Y me ha hecho comentarios Y me ha dicho ¿Quién es parte del futuro del rock argentino? En uno de esos comentarios hablando Él me mencionó a esta banda Y empecé yo a reaccionarla Y de esta banda estoy enamorado Es un sonido tan refrescante al oído Que pues he decidido Decarles una semana de reacciones a ellos Estoy hablando de la Mono Trio De Gaspar Venegas, de Lucas Argómedas Y de Ramiro López Gente de gran tradición Con otras bandas allá en el rock argentino Si querés saber más de ellos En mi segunda reacción Creo que era Autodestrucción En Autodestrucción Yo tengo una pequeña biografía Que ellos pusieron en Instagram Vayasen también al Instagram De la Mono Trio Está tremendo Tiene una gran conexión de fotos Y artículos Etcétera, etcétera Amigos Vamos entonces a una reacción más De Creo que esta va a ser la cuarta O la quinta Ya ando perdido con los números De La Mono Trio Este tema es Parte de tu ser De su álbum Finde Finde fue la Buen Finde Fue la primera reacción Que yo hice a ellos Así es que De ese mismo álbum Que De donde sale la canción Buen Finde Que el álbum se llama Buen Finde Vamos a escuchar la canción Parte de tu ser A ver que se trae este trío Este trío es De poder grande Así es que A darle volumen Cuando mi muro se cae Te necesito tan mal Y ahora no sé dónde estás Ya no te escucho tocar ¿Cuánto aguantaste Lo que sufriste Yo heredé Nuestra soledad ¿Dónde te vas? Tu canción Sigue sonando Igual Parte De tu ser No te dejas No te dejas Un sonido alternativo Que llena tu cabeza Pero es que la llena Así toda cubierta No hay campo Para meter una nota musical Más Estos señores Tienen una fuerza Vengo de tu piel No me dejas No me dejas Sé que cantaste Hasta el olvido Algunos no Tenemos nada más Y aunque te vas Y aunque te vas Y aunque te vas Sé que yo me amas Tengo a partir de tu ser No te dejas ir No vengo de tu piel Yo te dejas 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 Este amigo Gaspar Es un guitarrista Ya lo he hecho muchas veces Live muchas veces Como tres veces Porque fueron tres canciones Pero es un guitarrista Impresionante Y en esta se viene Un poquito más Distrocinado Que anteriormente Pero este señor Ya le estoy conociendo El estilo No lo voy a comparar Con nadie más Pero ya le estoy Conociendo el estilo Que puede tocar A todo Pero también puede tocar Una música Con fuerza Pero donde apenas Escuchaste la guitarra La toca de una manera Delicada Así es que Ya he escuchado Otro guitarrista Muy bueno No quiero mencionarlo Para decir Para que no estoy Comparándolo con nadie Pero si Tremendo este Gaspar Lo dije anteriormente El guitarrista Mr. Ramiro Lopez Me recuerda mucho A Bone and the Led Zeppelin La música Y ahora no siento temor Suelto en mi voz Suelto en mi voz El dolor Suelto en mi voz Parten de tu ser No te dejas ir Opa Se terminó Se terminó Parte Estaba disfrutando Tanto esta canción Estaba yendo Por tantas melodías Empezó de una manera Un poco siniestra Un poco oscura Un poco lenta Pero termino siendo Algo pues A toda madre No A toda distorsión Le entraron a todo El grunge A todo el alternativo Con esta parte De tu ser Felicitaciones a la mono Alguien pues Que me contacte Con ellos Porque quiero que me regalen Algún álbum Algún LP Algún acetato De su música Para tocarlo Por el callo En mi agonía Que tremenda Esta banda De inmediatamente Inmediatamente Va para mi lista De Spotify Ahí voy a dejarles Algún comentario A ver si se comunican Conmigo Amigos Bueno Este Fue un viajecito De cinco canciones El que he hecho A la mono A la mono Trio Si quieres ver las demás Se va para atrás Días anteriores Y vas a escuchar Las demás Y es la primera Que escuchó Obvio En reacciones musicales Muy impresionado Con esta banda El rock argentino No se detiene Sigue a toda madre